Dejé en la puerta un ángel con muletas Tanto volar no puede caminar Cuando los sueños cambien de maletas En otro infierno los podré quemar ¿Cómo confiar en mis futuras huellas? Mi brújula da vueltas sin parar Mirando el techo encontraré la estrella Y otro camino se iluminará De tanto morir no pude escapar Por un minuto quise incendiar Todo este jardín donde vos jugás A colocarme en el bien o el mal ¿Quién te enseñó a crear con tu belleza? Un monstruo alegre que no puede amar Deja que el viento azul de la tristeza Empuje al suelo que florecerá No me recuerdes con postales viejas No me condenes por quedarme atrás Yo ya no soy el ángel que se quiebra Ahora supongo que podré volar De tanto morir no pude escapar Por un minuto quise incendiar Todo este jardín donde vos jugás A colocarme en el bien o el mal Para beber lágrimas que no lloras De tanto morir no pude escapar Por un minuto quise incendiar Por un minuto quise incendiar Todo este jardín donde vos jugás A colocarme en el bien o el mal De tanto morir no pude escapar